Esta sintonía nos indica que estamos en tiempo de cine, de cultura de cine y conectamos ya con nuestro experto en cinematografía que es Luis Alberto Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, François. ¿Qué tal le llevas? Pues bien, bien, bien. Estamos aquí. Estamos aquí. Bueno, la semana pasada os escuché yo desde casa, que me tocaba teletrabajar, que estuvisteis hablando de actores, actrices, cineastas que comenzaron sus carreras no cinematográficas, sino más bien para ganarse el sustento antes de ser famosos y exitosos con otros trabajos muy diferentes. Me parecía que era curioso y vamos a continuar hablando de actores. Sí, porque surgieron tantos que lo hemos hecho en dos semanas para poderlo acabar y aún así todavía, seguro que se ha quedado por ahí alguno que no haya podido encontrar. Pero si te parece, antes de empezar con los oficios entre comillas normales, vamos a hablar, solo citar, cuatro o cinco actores que empezaron antes de ser famosos como en el cine, pero empezaron también en el cine, pero en el cine para adultos. Es decir, que hicieron alguna película porno y sobre todo hay uno que yo me he quedado alucinado. Así que si te parece, mira, empezamos por Silvester Stallone, que ese yo creo que todos le conocíamos, sabíamos que había hecho porno. También Cameron Díaz cuando era joven, James Franco, Sasha Gray, pero quien más me ha llamado la atención fue Jackie Chan, que te acuerdas que hablamos hace tres semanas de que fue su cumpleaños. Pues mira, también empezó en el cine para adultos con sus películas. Pero bueno, ahora seguimos ahora con los otros trabajos, si te parece. Por ejemplo, a ver, Jennifer López, tengo por aquí. Pues sí, es una actriz que hizo, por ejemplo, Mirada de Ángel, Ciudad del Silencio junto a Antonio Banderas o Estafadora de Wall Street últimamente. Pues empezó como recensionista en un bufete de abogados y también impartía clases particulares de canto y baile para poder sacar el primer dinero antes de llegar al estrellato. Pues si te parece, seguimos con Johnny Depp, el gracioso Jack Sparrow, el capitán Sparrow en la saga Piratas del Caribe. También le hemos visto en el llanero solitario o últimamente en El Profesor. Y este Jack, Johnny Depp, pues fue vendedor telefónico de bolígrafos. Una profesión un poco rara, pero bueno. También trabajó como gasolinero y mecánico. Y él ha reconocido que no tenía ni idea de ser mecánico, por lo que le resultó muy difícil trabajar arreglando coches, para que veas qué cosas más curiosas. Es decir, malamente si tenías que llevarle el coche a arreglar a Johnny Depp antes de hacerse no llevárselo. ¿Más actores o actrices? Por ejemplo, Hugh Hackman, el famoso lo ven en la saga X-Men, en la película Australia o también en Los Miserables. Pues este actor fue payaso en fiestas infantiles. Algo que, claro, al no conocerle, al no verle la cara, pues podía tener más posibilidades de pasar la vergüenza que debía pasar en ese momento, si es que la pasó, que a lo mejor no la pasó, pues en payaso en fiestas infantiles. Yo a Hugh Jackman le he visto, es decir, lo que me impacta de Hugh Jackman es esa imagen de Galán, pero que luego es capaz de tomarse un poco a coña, por así decirlo, a sí mismo y de participar en musicales en los que hace comedia. No le sale mal. No, 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 la verdad es que es muy polifacético, la verdad es esa. Tom Cruise también. También, también, también. El actor mítico de Top Gun, Rain Man o la saga de Misión Imposible. Este empezó como mozo de hotel que además compaginaba como repartidor de periódicos, también jardinero y vendedor de helados. O sea, este era también multitrabajador. Además, voy a decir un par de datos que está a punto de salir. Otra nueva entrega de Top Gun. En principio era para julio, pero según están las cosas, no sabemos si se podrá estrenar en los cines en julio o habrá que esperar más adelante. Y también ha anunciado los rodajes de Misión Imposible número 7 para 2021 y Misión Imposible número 8 para el 2022. Fíjate ya lo que tienen en la agenda algunos actores. También es verdad que Tom Cruise ya supera los 50 años. Es decir, ya para hacer las cosas que él hace en el cine, tampoco lo puede dejar para mucho. Pues mira, me pasa como el otro día comentaba con Sonia, con Indiana Jones. Espérate que ahora no me sale. Harrison Ford. Harrison Ford, efectivamente. Que ya también ha anunciado que una nueva entrega de Indiana Jones. Pues bueno. Pues fíjate, ese sí que tiene más de 60 y tantos años, pues también va a hacer la entrega. O sea que ellos, mientras que puedan, que lo hagan. Pasaremos por taquilla para ver qué sale de todo aquello. Habrá que verlo. Por ejemplo, mira, ahora tenemos una actriz, Whoopi Goldberg, que la recordamos por la película Una monja de cuidado y sus diferentes secuelas o El permiso últimamente. Pues esta actriz ha sido albañil, también fue camarera y maquilladora de muertos. Una profesión bastante curiosa. Así se ganaba la vida cuando tenía 18 años, ya que en esa época fue madre soltera y tenía que mantener a su hija. O sea que, fíjate. Bueno, vamos a ver a otros guapos, ¿no? Channing Tatum y Josh Clooney. Efectivamente. Primero, pues ha actuado en La Legión del Águila, Asalto al Poder o La Suerte de los Logan. También fue stripper cuando tenía 19 años, modelo y bailarina en diferentes videoclips, claro. Al tener ese cuerpo, al tener ese guapito, pues mira, tenía esa oportunidad. Y luego vamos con el médico de urgencias, Josh Clooney, como tú has dicho, protagonista de la saga Ocean Eleven, que es una saga bastante divertida. También películas serias como Siriana o Gravity de ciencia ficción. También es uno de los intérpretes que más trabajos he encontrado de él. Por ejemplo, fue vendedor de trajes, vendedor de zapatos para hombre, también eso lo compaginaba mientras estaba en la universidad, pero también fue mozo de almacén, también fue albañil, cortador de tabaco y vendedor de seguros. Como vemos, a más edad, pues más trabajos desempeñados. No, hay que decir también que a Josh Clooney el éxito le llegó un poquito más tarde, con lo cual tuvo que ganarse la vida con más trabajos, ¿no? Claro, claro, claro. Y que no es tan joven como otros que acabamos de decir. Efectivamente. No, no tan joven, por ejemplo, como Warren Beatty. Por ejemplo, por ejemplo, el recordado actor de Bonnie and Clyde, El cielo puede esperar, pues es uno de los trabajos, perdón por la voz, uno de los trabajos más raros que he encontrado. Y es que fue exterminador de ratas. O sea que, para mí, este es uno de los trabajos más raros que yo he encontrado, aunque todavía nos queda otro que también le va a ser curioso. ¿Ah, sí? ¿Quién? Por ejemplo, ahora te lo digo, mira, pues es Chris Hemsworth, el marido de El Zapataqui, que ha intervenido en varias películas de Thor, la serie Thor, 12 valientes o Men in Black Internacional. El primer trabajo conocido que he encontrado fue limpiador de los extractores de leche de una granja de vacas. Tú fíjate, yo eso no me imaginaba que había alguien que se dedicaba a limpiar los extractores. Creí que se metían en un barreño o algo, no sé. Pues mira, él se encargaba de hacer ese trabajo por lo que se ve. Así que ha sido curioso. Bueno, tenemos más actores aquí en el guión que me has preparado. A mí me gustaría que nos hablaras, por ejemplo, de Nicole Kidman y también de... A ver, que te estaba mirando. Ah, de Madonna. Pues perfecto, mira. De Nicole Kidman, recordada por los otros, del director español Alejandro Amenábar, o por ejemplo, la intérprete, pues comenzó su trabajo relacionado con el cine, también acomodadora en una sala. Entonces, este es un trabajo que para muchos de ellos los ha llegado... Perdón, perdón a todos los oyentes. Hoy estoy fastidiado de la voz. Pues es un trabajo que está relacionado con el cine y que luego ya pudo dedicarse a la interpretación. Y el otro, me has dicho, de Madonna, que recordada por Evita o algo casi perfecto, pues fue vendedora de Donus en una gran cadena americana. Como vemos, trabajos de lo más variopinto y de lo más extraño que quizá podamos imaginar para estos grandes estrellas del cine. Claro, es que además se dice siempre, bueno, que los actores en ciernes que están preparándose y tal para ganarse la vida y pagarse las clases y demás, pues muchas veces acaban en el mundo de la hostelería, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, camarero y camareras son muy socorridos para empezar. Restaurantes, este tipo de establecimientos, pero bueno, vemos que hay otras opciones, ¿no? También que tuvieron que explorar profesionalmente. Luis Alberto Jiménez, en cuanto cuelgues el teléfono, a por un vaso de agua para aclarar la voz, ¿no? Pues sí, sí. Y tal, que yo creo que ese ha ido el problema que ha habido. Pues nada, perfecto. Que pases una buena semana, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la vista. Adiós. Adiós.